Hermanos y hermanas, sean bienvenidos en el nombre del Señor a los que nos visitan de diferentes lugares a participar junto a nosotros de la Santa Eucaristía. Como venimos alegres y optimistas, vamos a cantar el canto de entrada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 diputado, es, obvio que no sean chicos azules y a otros somos j命onas de la toda que nos dé el ministerio de la Todavía es tiempo, dice el Señor. Señor, arrepiéntanse de todo corazón y vuélvanse a Él. Señor, arrepiéntanse de todo corazón y vuélvanse a Él. Jesús, y comenzó a decirle, la gente de este tiempo es una gente perversa, pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Conás. Pues así como Conás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la Reina del Sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la Tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para ordenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien más que Jonás. Pueden acercarse. Estamos en esta noche, en la fiesta de la visita del apóstol Santiago, ¿verdad? Por esta comunidad de planes, han venido de varios lugares, yo venía en el camino y pude observar que venía gente para planes. No conocía porque, aunque soy de la frontera, no manejo muy bien las carreteras, como han abierto caminos por todos lados, la venía de San Sebastián, iba para Camasque, salía en el grupo, o sea que ahí me pierdo por rato, pero ahora encontrando guías voluntarios pudimos llegar tranquilos. Al ver la comunidad, que ustedes se están preparando para esta noche, pues, un encuentro con Cristo. Tratemos de hacerlo, un encuentro con Cristo. Tratemos de hacerlo, que el patrón Santiago nos lleve a Jesús. Bueno, hagamos eso, intentémoslo. Que el patrón Santiago nos lleve a quién? A Jesús. Porque si el patrón Santiago no nos lleva a Jesús, estamos perdidos. Así que, me alegra mucho de tener una comunidad orante. Eso también, hay que procurar el templo, el valor del templo, porque cuando no estaba la misa, yo escuchaba muchas pláticas adentro del templo. No es bueno estar platicando en el templo. Nadie debe estar platicando en el templo. Templo es para orar con Dios. Si va a hablar aquí, es con Dios. Con los hermanos, sí, para eso, allá nos quedamos, estamos aliándonos en la casa, pero no, ¿verdad? Aquí el templo es muy mal. Bueno, aparte, cuando yo creo que este templo lo han reconstruido, no tan tarde, ¿verdad? O sea, le han puesto inversión, se ve un templo bonito. Y se ve mucho más bonito cuando la comunidad se integra en sí misma en el camino del Señor. Es decir, que no sea para la visita del patrón Santiago que la comunidad de planes viene y los demás días no. Tenemos un trabajo grande que hacer en la parroquia. A mí me preguntaba que cómo íbamos a hacer con el patrón Santiago. Yo le digo que a mí, yo soy amigo del patrón Santiago. Entonces le dije yo, ah, este changuito me va a tener que ayudar a evangelizar. Y yo estoy pensando que si lo va a hacer. Que nos tiene que ayudar a organizar bien el triple ministerio. En cada consejo comunitario. O sea, aquí, este plan es, ayúdennos. Aquí les dejaron los de Opalaca un trabajo iniciado. No se queden por encima. Tenemos que construir la iglesia, organizarnos bien, ministerio profético, ministerio litúrgico, ministerio social, y también la parte económica, que haya una organización para que la iglesia se transforme. Y cada ministerio tiene sus funciones. Hay mucho por hacer en cada una de nuestras aldeas. Y con esa organización sencilla es completa. ¿Por qué? Porque si yo les hablo, el ministerio profético, que hay algunos diez catequistas, por lo menos, de los que están sentados, y no digan que no, porque cuando ya les voy a decir, miren que está buena para catequistas, y ustedes me dicen que no, y como los ángeles del Señor, no voy a poder dar catequesis. Entonces, con ustedes sí puedo dar catequesis. Entonces, la parroquia la necesitamos organizarla, estructurarla de una manera que se sienta la presencia de Dios, ¿verdad?, en nuestra vida. Ahora, no sé hasta dónde están dispuestos a seguir a Cristo. Hay un canto que dice, ahí está, los músicos yo no sé hasta dónde también improvisan, porque yo improviso. He decidido seguir a Cristo. Vamos a ver, cántelo, vamos a ver. Miren, ese canto, he decidido seguir a Cristo. Yo no sé si ustedes ya decidieron. ¿Ya decidieron seguir a Cristo? ¿La comunidad de planes? ¿Ya decidieron? Vamos a ver. Pero están viendo que estoy hablando en serio, porque ellos están en silencio, ¿verdad? Porque hay que seguir a Cristo. Santiago siguió a Cristo. Vamos a ver. Vamos, vamos a ver. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. ¿Quién era la palabra? ¿Quién era la palabra? Y la alegría para mí, y la alegría para mí, cuando la mano nos toca el Señor. Y la alegría para mí, y la alegría para mí, cuando la mano nos toca el Señor. El que sigue a Jesús ora, cuando yo oro, alguien me toca. Y la alegría para mí, y la alegría para mí, cuando la mano nos toca el Señor. Y la alegría para mí, y la alegría para mí, cuando la mano nos toca el Señor. Y la alegría para mí, y la alegría para mí, cuando la mano nos toca el Señor. Y la alegría para mí, y la alegría para mí, cuando la mano nos toca el Señor. Miren, miren gente, levanten la mano los que son de aquí, porque hay gente, visitantes, ¿le van a trabajar? Sí, un buen grupo, pues, somos bastante. Los demás que somos visitantes, levantemos la mano los que somos visitantes. bueno démosle un fuerte abrazo a los visitantes de ustedes que son de aquí son bienvenidos hermanos y hermanas que han llegado a este encuentro si han venido regresen con Jesús en su corazón estamos en el tiempo de la cuaresma no olvidemos donde estamos oración ayuno y limosna tres temas de la cuaresma oración por eso dice el canto he decidido seguir a Cristo y cuando orando nos toca el Señor cuántas veces habremos venido a la iglesia a pedir por alguna dificultad cuántas veces el mentado patrón Santiago les ha escuchado oraciones ¿verdad? pero el que hace los milagros es Jesús no es Chaguito es Jesús aunque ustedes se lo ven el que hace los milagros es Jesús que ocupa al mentado Chaguito como canal es una verdad la santidad la santidad del apóstol Santiago y la fe también de nosotros porque es por fe estamos por fe que venimos y le pedimos a Dios a través de la devoción con él el apóstol Santiago se va construyendo esa cementación esa cementación de la iglesia esta iglesia que fue fundada en los apóstoles a veces nosotros hemos titubeado en nuestra iglesia yo primero agradecerte a Dios por venir aquí conocerlos a ustedes y juntarnos como hermanos ¿verdad? fíjense que nosotros no somos quizá la relación con esa línea pero si por fe somos hermanos en Jesús seguimos lo seguimos a él como el único Dios y salvador y como lo estamos siguiendo pues él ha anunciado su palabra enseñó enseñó su doctrina predicó sin haber a tener un templo quizá como este excepto cuando muy temprano en la sinagoga desarrollando los textos dice el evangelista San Lucas hablaba del profeta Isaías entonces en el tiempo de la cuaresma las lecturas que nosotros hemos escuchado hablan hablan de que Nímide si había apartado de Dios Nímide se había apartado de Dios y Jonás fue a decirles Ninivitas si no se convierten van a ser destruidos y que dice el texto que hizo Nímide todos escucharon la voz de Jonás y se pusieron ayunar hasta los animales estaban ayunando hasta los animales estaban ayunando y cuando Dios ve que hasta los animales estaban ayunando que pasó con el pueblo de Nímide Nímide es bactar el tiempo de ahora que pasó con Nímide cuando ya estaba ayunando el señor que hizo no les destruyo se arrepintió y digo todos se están ayunando quieren vivir he venido en esta tarde les decía ahora ha fallecido el día de ayer uno que fue delegado a la palabra ahí en público ok tuvo Manuel estaba en reunión con los estudiantes de Montalena y después ya se sintió mal y no le dio mucho tiempo y murió es una muerte como para poder tener en cuenta lo que Jesús dice nadie sabe ni el día ni la hora nos encaminamos nosotros hacia la hacia la Pascua ya va a venir la Semana Santa cada viernes nosotros contemplamos los misterios de la pasión muerte y resurrección en su Cristo cada uno vea como lo interpela Jesús en su amor aquí hay una imagen del Cristo la que está ya sea el Cristo de la expresión de la cruz Jesús en su inmenso amor o sea inocentemente nos lleva a él nos perdona de nuestros pecados inocentemente por amor decide enfrentar cuando él dice en la palabra el cáliz si es posible señor aparta de mí este cáliz el cáliz era el sufrimiento en el gexemaní Jesús casi quería no seguir pero que se haga tu voluntad señor todavía dijo él nos encaminamos pues nosotros en este tiempo de la cuarema ir subiendo y ahora las lecturas son bien claras el señor quiere que cada uno vea como podemos volvernos a él volvernos a él la familia la comunidad de planes los promediantes que han venido tratemos de volvernos a él entonces yo les decía que aquí hay cuatro delegados hay unos que están enfermos ¿cuántos han? cuatro cinco cinco agentes de pastoral dos que están enfermos ¿quiénes van a sustituir a esos dos que están enfermos? ¿o lo van a bajar que mueran y nadie va a sustituir a ver? se necesita la iglesia tiene que ir creciendo ¿verdad? miren yo cuando les veo a ustedes atrás se puede leer sacrificio se puede leer fe se puede leer amor pero también en algún momento como que descuidan la organización y necesitamos fortalecer la organización comunitaria ¿verdad? están un poquito lejos de aquí a Santa Lucía es un poquito lejos pero voy a venir y me gustaría agarrarlo de repente no avisarlo porque mejor de repente así se agarran como están que andarle avisando va a venir el pago mejor sin avisar y caer a ver cómo está esa comunidad de planes ¿verdad? porque ahora ustedes están con todo bien bonito se han preparado o sea me gusta eso que se han entregado pero así como ahora siempre 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 y acuérdense hay que perseverar porque ustedes escucharon el domingo que Jesús fue tentado ¿cuántas veces? tres veces Jesús fue tentado tres veces ¿qué quiere decir eso? que Jesús siempre va fue tentado no solamente uno, dos, tres sino que el número tres quiere decir que Jesús toda su vida fue tentado todos los días lo tentaba el diablo y él nos enseñó cómo vencerlo y dentro de tantas prácticas por eso él dijo hay muchos males en este mundo que solamente son expulsados a fuerza de ayuno y oración está la receta y uno se aparta de Dios hay muchos males en este mundo que solo son expulsados como dijo Jesús a fuerza de ayuno y oración ¿cuándo hay que orar? el miércoles de ceniza y el viernes santo sí pero no solo no solo usted puede ayunar pero si uno va a dejar de comer y estar criticándose un hermano prefiero que coma y no se coma el hermano ¿me entiende? si alguien de nosotros quiere ayunar pero está con el hermano como peleándose preferiblemente que siempre haga los tres tiempitos y no se coma su hermano un mandamiento nuevo les doy dice Jesús que se amen los unos a los otros como yo les he amado ¿cómo sueño la comunidad de planes? mire que solo tenemos démosle un fuerte aplauso a esta monaguía que está con nosotros démosle un fuerte aplauso pero no solo ningún niño hay aquí hay más entonces quiere decir que hay que trabajar necesitamos trabajar esa parte ellos son del Rosario démosle un fuerte aplauso a los del Rosario también los del Rosario ya saben ellos por donde ando yo ya no les voy a decir mucho ellos saben que estoy apretando pero de buena va entonces ellos tienen que saber que como coro tienen que dar un paso fuerte cristiano a Dios así que yo así los espero y ojalá que el plan está bien surja un ministerio que bonito sería un ministerio de aquí y que comparte con el Rosario porque hace poquito estuve allá en el Rosario entonces y y tener y sentir la llamada de servir anunciar el Evangelio con los carismas que el Señor nos ha regalado unos pueden por ejemplo unos vienen a sear otros vienen a decorar otros vienen hacen tantas cosas hacen nacatamales allá vi como cuarenta obvias verdad cuarenta obvias llenas de tamales yo tenía ganas de irme para allá por los tamales que hay pero entonces que bonito va y ese es y saben ustedes bíblicamente se reunían a la oración a la enseñanza a la fracción del pan y a la convivencia ahí sí ahí está bien ahí está bien los tamales es parte de la fe es cierto es parte de la fe Jesús así evangelizaba hermano Jesús siempre tenía la comidita por eso pero él dijo porque le doy de comer el que viene también porque porque el día hasta que se llenaron ayer vienen ahora le dicen ustedes ojalá que no sea solamente porque hay tan patamales sino también miren cuando uno viene que sea porque tiene un corazón bien dispuesto y porque quiere escuchar la voz de Dios y quiere servirlo quiere seguirlo seguir a Jesús vamos a ver del apóstol Santiago no voy a hablar mucho del apóstol Santiago pero quiero que aprendamos una cosa del apóstol Santiago bueno habrán tantas que vamos a aprender ustedes lo que han pedido las parroquias últimas que yo estoy agarrando les estoy pidiendo que salgamos a misionar yo en San Antonio le digo unas frases bien dudas calienta bancas le digo que Dios fue es decir si los católicos solo estamos así como estoy aquí y pueden ir a la paz y no hay nada solo a calitar más de ti tiene que haber un compromiso debe haber participación activa debe haber integración entre nosotros para que la iglesia se renueve yo quisiera ver esta iglesia con un calor en el espíritu pero fuerte pero tenemos que hacer juntos quizás necesitamos un equipo de formación que esté enseñando aquí en la comunidad la parte profeta en la parte litúrgica pues preparar bien la santa eucaristía con todo preparar bien cada celebración de cada sacramento para ver cómo celebrar la vida cómo celebrar la fe entre nosotros entonces si hay manera pero necesitamos integrarnos pero vamos a decir espíritu yo no tengo tiempo eso otra frase dura que tengo yo otra frase es un poco dura pero al final si ustedes la meditan va a tener no tengo tiempo dice la gente va entonces voy a rezar para que no muera le digo hay pocos los muertos que no tienen aquí que termino los que están en el cementerio eso si no tienen tiempo porque ya están con Dios en buena esperanza hablando entonces nosotros necesitamos apartar un tiempo de lo que Dios me regala darle un poquito darle un poquito sembremos la semilla de la palabra en el corazón de los demás entonces yo les decía que Santiago que hizo Santiago salió a anunciar la palabra de Dios y se cree se cree que Santiago se vino a España a España y los españoles que hicieron nos trajeron que la devoción de que de la cosa pero chaguito él vino a España a saber como se habla por el mar o a pie hay un hay un ejercicio que hacen los cristianos de Europa que se llama el camino de Santiago yo les voy a a invitar que a ustedes muchos caminan entonces cuando uno va caminando y viene para un encuentro con Santiago hágalo con un propósito no solo por caminar así como lo hacían lo hacen los de Santiago de Compostela en España que llevan un propósito y se están hasta 15 20 días caminando para llegar hasta Santiago de Compostela y ahí le dan una medalita en donde se certifica que ha hecho la caminata de Santiago y entonces se le llama indulgencia plenaria es decir por fe la iglesia ha otorgado esa persona necesitaba su gracia su paz y su perdón y entonces ya como que como que recibe la gracia de Dios infinitamente entonces el mentado Santiago el apóstol del cual nosotros estamos ahora misionero un hombre de fe porque si eras de fe